Aprendemos muchas cosas. Dentro de esas, cómo no hay que hacer las cosas. Yo creo que encerrarse en una burbuja política es cómo no hay que hacer las cosas. Y justamente lo que intentamos con Paulina, que hemos estado estos tres meses sentados en una mesa, que ojo, muchos dicen, la cocina, la cocina. A ver, es una mesa de parlamentarios, parlamentarias, de presidentes de partido, que son los que tienen que construir cuatro séptimos. Porque recordemos que aquí necesitamos habilitar mayorías parlamentarias, donde somos minoría en el Congreso, para poder darle continuidad al proceso constituyente. Entonces, si es que eso es un pecado, yo diría, estaríamos renunciando al poder que tenemos para abrir el proceso. Y eso creo que no es un pecado. Es justamente entrar a debatir y a disputar los contenidos también de lo que queremos que sea un proceso abierto, participativo, ciudadano y democrático. Pero están de acuerdo en todo menos un tema, el mecanismo. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo que están disponibles a explorar una flexibilización con una especie de convención mixta. ¿Cómo serían esos barajes que están pensando en el oficialismo? ¿Y qué hizo que el presidente Boris interviniera? Es que, mira, una cosa es que uno pueda... Cuando te dicen cuál es la línea roja, dónde tú no vas a ceder... Yo creo que los diálogos y en estos tres meses hemos tenido una capacidad importante de entendernos entre personas distintas, de sectores políticos diametralmente opuestos y construir, por ejemplo, las bases. Esas bases son importantes porque finalmente son un contenido de consenso, donde nadie le va a imponer a otro nada. Y que finalmente es lo que tú quieres de una constitución. Una constitución que sea un pacto social, que no sea de izquierda, de derecha, sino que sirva para que los gobiernos futuros, democráticos, puedan darle contenido y también el Congreso futuro vaya dictando las leyes conforme a esa constitución. Yo creo que ha sido un buen proceso. Estos tres meses yo no los veo como algo malo. Al contrario, yo creo que en momentos donde hay tanta... ¿Cómo se llama esto? Que estamos tan polarizados en el mundo entero, yo creo que ha sido un buen ejercicio. Pero entonces, nada es que uno diga, no, nosotros no nos vamos a abrir a esto. Pero aquí son temas de principio, yo creo, los que tenemos... Entonces, más que el mecanismo, como se le ha llamado, el órgano, porque eso es como una entelequia, una cosa abstracta. Yo creo que aquí los principios son los que uno no puede renunciar nunca. ¿Y cuáles serían los principios de la derecha y los principios del oficialismo? Bueno, yo creo que los principios nuestros son de tener la máxima democracia participativa. Que aquí la ciudadanía tenga una voz, porque efectivamente el poder, como decías tú, no se entrega. El poder siempre está en las élites. Y el poder político que hace que se dicte una nueva constitución, por lo general, ese momento constituyente viene después de una crisis institucional. Y es a lo que refería Diego hace un rato. No queremos volver a esperar una nueva crisis de nuestro país, para que ahí todos digan, ah, había que hacerlo. Era verdad que había que hacer este ejercicio. Entonces, no estiremos más el elástico. Esa es nuestra sensación. Pero este ímpetu que tenemos de tener la nueva constitución, de que no agotemos este momento constituyente, también tiene un límite. Y ese límite es la legitimidad democrática del proceso. No solo del órgano. El proceso entero tiene que ser un proceso que no tenga dudas de la legitimidad en el futuro. Y eso pasa porque la ciudadanía juega un rol. ¿Cuál sería el rol de la ciudadanía? ¿Y hasta qué punto están dispuestos en el oficialismo a complementar ese rol ciudadano con lo que quiere la derecha que un grupo de expertos? Sí, mira, el grupo de expertos... Con un sistema mixto. Nosotros coincidimos... O sea, la soberanía media. Coincidimos, Alejandro, en que los expertos puedan ser necesarios. Que puedan ser un consejo. De hecho, la propuesta que nosotros hicimos la llamamos la comisión experta. Y tenemos conciencia de que se requiere una técnica, al igual que en el Congreso, donde hay una secretaría técnica que redacta, que ayuda, que trae los comparados, ¿cierto? Pero no vota. Pero no vota. Entonces coincidimos en esa expertise y en la necesidad de ella. Pero eso no significa... Eso están todos de acuerdo, que asesoren, para que no se suban cuatro pueblos. Y si queremos que voten, bueno, entonces pongámoslo en la lista y que la gente los vote. Exacto. Entonces, a ver... No, es que es importante eso, porque el concepto de expertos, que uno cree que en la convención anterior no hubieron expertos, hubieron muchos expertos. Aquí el experto a ese es contraproducente, porque alguien que tiene una tesis doctoral se enamora de su tesis doctoral y es súper dogmático en seguir su tesis doctoral. Y defiende su tesis, porque es su doctrina... No es un político, es un turista, un profesor. Exacto. Ahora, son importantes, evidentemente, pero aquí está el punto. Si queremos que voten, no pueden ser designados a dedo. ¿Sabes por qué? Porque fíjate que hay fundaciones de derecha, que son financiadas por partidos de derecha, por grupos empresariales, también hay fundaciones de izquierda financiadas por partidos de izquierda, pero que, evidentemente, no hay neutralidad. Y yo, bueno, esto ya es parte de la filosofía, yo creo que el conocimiento jamás es neutral. Pero cuando tratamos de hacer que un conocimiento se ponga a disposición de un proceso participativo, bueno, entonces ese conocimiento tiene que estar validado por la gente. Claro, lo que pasa es decir que es ciencia como si la ciencia fuera neutra. Exacto. No la usan las ciencias de la naturaleza, sino las ciencias sociales. Exacto. Vamos a enfrentarnos con tipos que representan intereses. Por supuesto. Un abogado de un buffet, perdone, representa intereses. O sea, de un lado o de otro. Y no, y está súper bien que se proponga. Está súper bien que se proponga. El punto está en que la ciudadanía lo ratifique y lo legitime. O sea, habría que haber una doble voto. El voto de los expertos, el voto de los ciudadanos convencionales. De hecho, es una propuesta que se ha levantado y que le hemos ofrecido a la derecha para efectos de legitimar una comisión de expertos que pueda ser elegida por el Congreso con estándares, por ejemplo, del Consejo de Rectores. No sé, podemos inventar un mecanismo, pero lo importante es que la ciudadanía diga, ok, mira, estos me gustan y estos yo creo que son adecuados para redactar la Constitución del futuro. Entonces, eso es el punto en el que tomamos. Además, ¿quién califica a alguien de experto? Y segundo, ¿a quién responde el experto? Nadie es neutral. Así es. Entonces, en el fondo va a ser un cuoteo. Inevitablemente, si se elige directamente por el Congreso, como pasa con la Corte Suprema, le toca a la derecha, después le toca a la izquierda, después le toca a la derecha, le toca a la izquierda y con el contralor, el mismo tirabuzón, con el mismo, ¿cómo se llama? Fiscal Nacional. Empieza el tironeo a quién pertenece, a quién es cercano, a quién tiene contacto. La verdad es que están en un lío bien grande. El proceso que ha habido ahora de elección del Fiscal Nacional, por ejemplo, que está establecido en la Constitución, que a mí personalmente no me gusta. Yo no creo que tengan que participar todos los poderes del Estado en nombrar al fiscal, pero es lo que hay. Mira cómo se ensució ese proceso y se termina finalmente menoscabando a cada uno de los participantes, porque aquí a todos les encontraron cosas, a todos los han denostado. Entonces, nosotros no queremos que pase algo así en el futuro con los expertos y expertas. Yo siempre agrego el género, porque también tenemos que tener expertas. Digamos la pregunta, ¿va a haber paridad de género en todo caso? ¿Eso está ya sancionado? Porque la versión de prensa dice que también eso está en duda. La paridad es un principio que nosotros sostenemos que hay que aplicar. ¿Pero está consensuado con la derecha? La derecha, algunos todavía quieren que no sea aplicado como paridad de salida, no sé cómo era lo que estaban discutiendo hoy día, pero en definitiva también entienden que es algo que para nosotros yo creo que sí, esa es una línea roja. Sí, yo creo que, a ver, esto nace muchas veces de fracturas entre la gente y una burbuja de poder que no quiere cambiar. El movimiento feminista fue muy importante y creo que corrió el eje cultural del debate e instaló de que la paridad es muy necesaria. ¿Por qué? Porque fíjate que en el Congreso hemos tenido 109 parlamentarias de más de 4.000 en la historia republicana. 109 de más de 4.000. Si eso no es una desigualdad de poder, de acceso al poder entre hombres y mujeres, estamos viviendo en una ficción. Es necesaria la paridad, porque las mujeres hoy por el mismo trabajo ganan menos, están sexualmente determinadas a generar labores de cuidado muy injusto en una sociedad que es muy machista por lo demás. Hoy estamos intentando empujar una reforma de pensiones que reconoce el trabajo doméstico y de cuidado. Y yo me pregunto si es que las mujeres... Claro, yo hice una pregunta bien precisa. Sí. ¿Está asegurada la paridad? No, no está asegurada. Ah, o sea, tampoco eso. No, no está asegurada. Y nosotros estamos luchando porque justamente sabemos que cuando la mujer acceda al poder, estas cuestiones se pueden regular de mejor manera. Y estamos luchando justamente por paridad y por participación también de pueblos indígenas, con menor proporción. Estamos de acuerdo porque la derecha lo ha puesto como condición. Estamos abiertos a ese debate, pero creo que tiene que escucharse también la voz de los pueblos indígenas. O sea, a ver, no estamos de acuerdo todavía, no hay consenso de 100% electo, tampoco, paridad de género. Me imagino que pueblos originarios pasaron a apedreados. Todavía se mantiene la idea de algunos cupos. No, lo que ha propuesto la derecha es que existan escaños indígenas en proporción a la gente que vota papelita indígena. Ya. Están abiertos. Son bien pocos, dicho sea de paso. Debe ser cerca de un 4%. El registro de la CONAE establece un 7%. Y respecto a la paridad, como bien dice Paulina, están de acuerdo en incorporar la paridad de entrada, lista cerrada, cebra, hombre-mujer, 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 pero no así asegurar la paridad de salida, por tanto que el órgano sea en sí mismo 50-50. Esos son los debates al menos que están abiertos hoy en la negociación. Oye, ¿con quién están conversando está más receptivo? Porque yo he visto al presidente de la UDI, me ha sorprendido el punto de vista de él. Lo encuentro razonable, 100% electo, pero entiende que hay un rol de los expertos para no caer en lo mismo de la vea anterior. El Congreso juega un cierto rol, la ciudadanía también. Eso me parece más claro. Pero cuando va a su partido le dicen que no. ¿Quién están a favor? En la derecha, ¿quién está más receptivo en el diálogo con ustedes? Ahora lo vamos a quemar a decir esto también. No, mire, yo creo que en general en la mesa hay un buen ánimo y hay bastante sinceridad. Pero claro, hay unos que son más duros y además ahora hace un par de días se ha impuesto como decir, mire, nosotros estamos de acuerdo, pero los de nuestros parlamentarios no. Entonces, como los parlamentarios no están ahí preguntando... La gente de derecha no está de acuerdo, mayoritariamente. No están de acuerdo, por ejemplo, según lo que nos han dicho en la mesa, en que el órgano sea 100% electo, ni aún con todas las, digamos, prevenciones que teníamos, por ejemplo, ¿Qué significa que habría que publicar la lista de los parlamentarios y decir, ¿esta gente de derecha dice que no? ¿Así es la cosa o hay...? Pero usted nos está llamando a la FUNA, por ejemplo. No, 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 no. Lo estoy diciendo yo, así como en el oficialismo se han abierto, ahí el oficialismo se han abierto, al mixto, pero con esto, yo quiero saber si en la derecha hay algunos que se hayan abierto. Por ejemplo, el presidente de la UDI ha dado señales de estar disponible a ampliar la discusión. Yo me voy a tirar a la vici. Eso es lo que quiere decir. Yo quiero destacar la labor de Guillermo Ramírez, de la UDI. El diputado. El diputado. Muy serio diputado. Está sentado en la mesa y yo puedo tener muchas diferencias con Guillermo Ramírez, doctrinales del mundo de donde vinimos, donde habitamos, pero creo que ha sido un compadre, disculpe que lo trate de esta manera, pero que ha sido correcto. Y te dice de frente lo que piensa y hasta dónde está dispuesto a llegar y que está abierto a también romper sus propias ideas y construir un puente. Yo creo que, fíjate lo que voy a decir, en una política que está enfrascada en sus propias audiencias, tratando de hablarle a su propio público, yo creo que es muy revolucionario tener puentes con quien no piensa como tú y no permitir que se dinamiten para forjar un acuerdo y para poder dar lo mejor de nosotros para que la ciudadanía finalmente termine ganando. Porque cuando se rompe el puente y no hay acuerdos, al final el que jode es el pueblo. Yo quiero destacar la labor de Guillermo Ramírez. Y el presidente del Senado y de la Cámara, Elizalde Mirosevic, ¿cómo van? Es que ellos llevan la conducción de esto con ideas, con muchas propuestas. Yo creo que también lo hizo el diputado Soto en su momento cuando era el presidente de la Cámara. Hay una muy buena disposición, pero mira, el problema está, como dices tú, que ya hemos avanzado en todo lo que es los bordes o los accesorios. Y cuando llegamos a este tema, ya es un tema que es mucho más difícil porque es ahí donde se va a tomar el núcleo de todo esto. Entonces creo que si estamos entrampados hace dos o tres semanas en esto es por eso, porque ya estamos entrando en tierra derecha, como dirían los hípicos, y que aquí va a haber que tomar decisiones fuertes, dolorosas, porque finalmente para nosotros es muy difícil romper con este largo proceso que llevamos de querer una nueva constitución, porque esto no partió el 18 de octubre para la izquierda chilena. Esto, pensemos que el presidente Allende murió en la moneda defendiendo la constitución del año 25. Si la constitución del 25 no fue derogada, fue puesto término por una dictadura. Entonces, para nosotros como izquierda es muy duro perder la oportunidad de cambiar una constitución nacida en dictadura. Y por lo tanto estamos haciendo todos los esfuerzos para concretar este proceso, pero eso también tiene un límite, que es el límite de la legitimidad democrática, como hemos dicho. No estamos tampoco disponibles para que, sobre texto de que no perdamos la oportunidad de tener esta nueva constitución, finalmente terminemos legitimando un proceso que va a ser cuestionado en el futuro. Y para cerrar, porque ya se nos escapó el tiempo, agradecerles, pero recordar solamente las paradojas de la historia. En los años 20, ustedes saben que Alessandri, en un momento en un problema con los militares, se tiene que ir a Europa. Su plan social ha sido bloqueado en el Congreso, su reforma, pero logra, gracias a la intervención de la oficialidad joven, sacar las leyes sociales, pero después se sintió muy presionado, después de sacar las leyes sociales, se va a un autoexilio a Europa. Nuevamente, un segundo golpe dentro de los militares reformistas de la época, Draigan de vuelta a Alessandri, y que venga con una asamblea constituyente para darle estilo a una nueva constitución. Volvió a Arturo Alessandri, nunca convocó al Congreso, gobernó por decreto, y él redactó la nueva constitución con sus amigos. ¿Vamos a terminar así o eso es absolutamente imposible de nuevo? Pasó en 1925. Bueno, menos mal que tenemos al presidente Gabriel Boric y no al presidente Alessandri. Bueno, eso podría ser, ¿eh? Y el presidente lo ha dicho. Por eso yo creo, a ver, estoy en una opinión personal, yo creo que está muy bien que se manifiesten posiciones de parte de nuestros líderes políticos. Está muy bien. Creo que es honesto con la ciudadanía, la gente tiene derecho a saber lo que piensan sus representantes, y cuando él está por un proceso democrático, él establece una frontera hacia el autoritarismo, una frontera hacia quienes quieren mantener todo encapsulado, una frontera hacia repetir los viejos errores de la política antigua. Creo que está muy bien, y por tanto espero que estas conversaciones den al menos humo blanco durante esta semana y que podamos tener... No pasamos, secretivo, tengo que despedirnos. Mira, dice, oficialismo versus oposición, qué conglomerado intransigente. Nosotros hemos puesto todo de nuestro lado, hicimos las bases, hicimos el órgano este del árbitro, hemos avanzado y la derecha nunca nos dijo que no estaba de acuerdo con el órgano 100% electo. Hasta la semana pasada decían, sí, 100% electo en este número. Y ahora no quieren ese 100% electo y hablan de mixta. Ese es el mito del eterno retorno a lo mismo, digo, nichiano, pero es la historia de Chile. He contestado la pregunta que está ahí. Ojalá podamos romper esa espiral y abrir la grande Alameda. Exacto. Quedó muy bonita la frase. Entre paréntesis invitamos representantes de la oposición, de la derecha, y por distintas razones dijeron que era más prudente por esta hora mantener silencio, pero no es porque no se les haya invitado. Capisco para nuestro invitado y le sacamos pica a los que no vinieron. Capisco para nuestro invitado. Muchas gracias a ambos. Rico el de miel. Paulina, Diego. Ya lo probé. Ya lo probó. Muy rico. Ya. Yo lo he probado, yo lo voy a probar, así que vaya rico. Tiene que mandar un decreto presidencial, que el presidente lo pruebe.